Hola que tal mis amigos, muy buenos días, como están, soy Paco Lennon, estoy en mi casa Disco Ciudad Muy contento, muy contento de hacer este live, estamos por acá, miren, por allá atrás, quienes creen que andan Los rufianes, los rufianes de la zampoña Vamos a empezar, vamos a empezar Va, va, va La grabación Si? Si Que van a grabar? Este, no se Ok Pues estoy muy feliz aquí de hacer este live, porque en realidad han sido muchos, muchos días de, de trabajo, de esfuerzo, componer, registrar, hacer arreglos, convivir con cada uno de los músicos, compañeros, amigos que han venido aquí a, pues a estas instalaciones aquí en donde, pues nos, nos, siempre nos tratan, no? De una manera muy chidísima La verdad de, con el jefe Malagón, ahorita está por allá el ingeniero Ramón, Ramoncito le decimos con mucho cariño y, pues contento, contento de tener, pues, toda esta infraestructura para llevarte, pues, un mejor mensaje, una mejor situación en el aspecto musical, una mejor expectativa, no? De, de lo que es la vida a través de lo que es la vida a través del canto Y, pues, estoy contento, contento simplemente por, porque ya casi terminamos también esta, esta grabación, ahorita estamos ya con lo que son los vientos Y, pues, es una producción que la verdad les va, les va a requete encantar, le vamos a poner un poquito de, de luz, este, y, pues para todos mis amigos, donde quiera que se encuentren, y miren aquí está el ingeniero Ramoncito, está trabajando, saludos Ramoncito, toda la banda, cuarto pasera y grupos y, y, y corrientes de filosofía y religión Gracias, y, pues, ahí vamos, ahí vamos, Vanne, ahorita con, con lo que es esta producción Eh, les va, les va a encantar, eso sí estoy seguro, les va a gustar muchísimo Les va, les va a llenar esa parte de, de, del alma que siempre necesitamos como raza, como, como latinos, como gente, como, hay unos temas que, que, puta, les, les, les van a fascinar La verdad, es una producción que hemos estado cuidando muchísimo y que yo hace muchos años, sin duda alguna, soñé con tener, primero, un recinto como este, segundo, tener una energía, tener, eh, la cantidad de, de amigos, guerreros, guerreras de, de todos los tiempos y de todos los lugares Y tener también, este, pues, eh, el concepto de, de Paco Lennon alineado, eh, sobre de una armonía, sobre de un, un, una filosofía de amor, de respeto De, 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 de emprendimiento, de empeño, de, pues, de mejores, mejores, este, puntos para poder, eh, tener, pues, diferentes resultados O resultados óptimos, eh, todo esto, pues, gracias a, a, a Dios como yo lo concibo, eh, se, se sigue realizando Y créanme que también estoy muy feliz porque, eh, pues, hace unos días estuvimos por allá Con, eh, la fraternidad Libertad a Vivir Y muy pronto, pues, vamos a estar, yo creo, por ahí, en tu ciudad Y también, este, pues, se viene ya lo que es, eh, mi primera visita a los, eh, Estados Unidos de Norteamérica Con toda mi, mi amada fraternidad, banda, compañeros, guerreros, eh, cuartopaseros Vamos a estar por allá bastantes, bastantes, eh, días Eh, arrancamos, yo creo que por ahí a finales de enero o mediados de febrero Eh, con, con esta visita a Norteamérica Y vamos a llevar, yo creo que sin duda alguna ya el nuevo material por allá Y vamos a estar también, este, pues, trabajando Ya saben, como siempre, en Spotify, en iTunes, en Google Music Eh, o se llama, sí, Google Music, Deezer, Amazon Y, y, pues, nos puedes también seguir en YouTube Eh, aquí en Facebook, no te olvides también de, de, pues, activar la suscripción en nuestra página oficial Ahorita estoy aquí en mi cuenta personal Pero, sabes que sin duda alguna, eh, he trabajado muchos años Son diez años de, de proyecto Son, son diez años de, pues, de sacrificar muchas cosas Eh, la comodidad de inicio Eh, sacrificar el tiempo, el dinero, el esfuerzo Eh, el tener el día de hoy Un reconocimiento que dicen muchas veces en terapia, ¿no? Eh, no vengas a buscar reconocimiento entre los desprestigiados O un prestigio entre los desprestigiados Pero, y la verdad que bueno es tener un reconocimiento de, de almas guerreras Corazones guerreros que la verdad saben Que para muchos de nosotros no ha sido fácil Pero tampoco el día de hoy tenemos ese derecho de, de que sea imposible, ¿no? De que sea, eh, eh, pues, eh, inalcanzable, ¿no? Algún sueño, algún proyecto que tengas, alguna meta Porque sin duda alguna, creo que tú que me estás viendo O tú que me vas a ver más al rato Eh, yo creo que sin duda alguna tú puedes Tú puedes alcanzar tus objetivos Eh, yo hace muchos, muchos, muchos años Tenía yo creo 12, 13 años de edad Soñaba con tener así Esta prestación que Dios, Dios en su momento Hizo que coincidiera con, con nuestro jefe Eh, pues, directo aquí en Disco Ciudad Y me diera esta gran oportunidad que yo no desperdicio Espero que tú también te vayas preparando Para las oportunidades que la vida te va a dar Porque sin duda alguna, si tú estás buscando algo Eh, la vida va a hacer que lo encuentres Es algo que se llame éxito, sueños, un viaje No sé Algo que tú estés buscando sin duda alguna Yo sé que, que tú si le pones empeño, corazón, disciplina Eh, sobre todo también mucha gratitud Porque eso es lo principal que buscamos Eh, pues puedas tenerlo, ¿no? Entonces, eh, me voy a despedir aquí con unos saluditos A, a Diana Yasmina Aguilar Saludos Eh, aquí a quien también tenemos Alan Banner, mi queridísimo Alan, Alan, Alan padrino Alan Banner de allá de Dolores Hidalgo, Guanajuato Eh, te quiero un chingo mi padrino Alan Eh, Lulu Ledesma, saludos también a ti A Jesús Gaspar, también un saludote Eh, no sé por acá quién tengamos Ah, mi queridísima hermana y guerrera de la luz Estoy muy orgulloso de, de, el alcance que, que sigues teniendo Yannet, mi madrina Yannet Mi compañera, mi comadre, mi, mi valedora Este, felicidades por todo lo que estás realizando Te amo yo también mucho Y sabes que, que te honro y te respeto Eh, mucho más, ¿no? Entonces, pues si no salen aquí algunos saludos Yo los quiero también mucho Eh, pásensela hoy chidísimo Eh, hoy es el día El día indicado para que tú puedas, tal vez, empezar a realizar tus sueños Y, pues, este, voy a pasar acá con, con el buen Cristian Para que se despida Con una escala A ver, con una escala, despídete Este, nos vemos, este, aquí andamos Y, pues, a echarle ganas Y, pues, a lo que sigue es parte O de lo que a mí me agrada Y un trocito de, de alguna canción Que algunos, tal vez, conozcabas por ahí Este, algo así, Iván Nos vemos, algo así Vamos, fríos Saludos, compañeros Y, pues, gracias por, por seguirnos, compañeros Aquí estamos en, en la grabación Eh, primero Dios, todo va a salir muy bien Eh, y, pues, por ahí nos vemos En los proyectos, en los conciertos En lo, lo que siga adelante, ¿no? Lo que Dios mande Mucho Dios los bendiga Y saludos a todos Gracias Que creas, te cuide Te cuide, te proteja Te dé mucha salud Y gana mucho dinero Te quiero mucho, guerrero Y, pues, nos estamos viendo aquí En Disco Ciudad Yo creo que al rato Igual hacemos otro live Y, pues, eh Vamos a darle esto Pues, vamos a darle esto